¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer podcast en español de PES Universe. Nuestros compañeros ingleses han empezado una serie de podcast en inglés y nosotros hemos dicho, bueno, ¿por qué no hacerlo en español? Dado que tenemos gran cantidad de seguidores hispanohablantes, pues vamos a hacerlo en español. Bueno, me presento, yo soy Carrasco 1 Live, Carrasco, José, y bueno, hoy tenemos invitados muy ilustres, muy expertos del PES, del PRO. Empezamos saludando a Secardel. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, José. Buenas tardes, noches, días. Ya estoy confundido. Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes aquí. Buenos días. Buenos días por acá, sí. Después también tenemos a Quilla Carrillo, Julián. ¿Qué tal, Julián? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Desde Miami nos hablas, ¿verdad? Sí, es de aquí, el sur de la Florida. Guau, qué guay. Y ahora saludamos también a Spinkiller, Juanse. ¿Cómo estás, Juanse? ¿Qué tal? Buenas. Yo desde donde mismo que tú. A unos kilómetros. Y por último, saludamos también a Danofunk. ¿Qué tal, Danofunk? Bien, bien. Tú desde Galicia, ¿verdad? Vale, tomaré eso como un sí. Bien, pues bueno. Dicho eso, presentados todos, vamos a ir ya al turrón, ¿verdad? Vamos a hablar ya sobre PES. ¿Qué pensáis sobre las novedades que promete este nuevo PES? Esto del control total de los pases más difíciles de hacer, las estrategias de los córneres. ¿Qué pensáis en general de las novedades que ha anunciado? Pues a ver, yo lo que he leído, porque no he tenido la oportunidad de probar, si han mencionado mucho sobre el control mejorado del balón, ¿no? Ya no se te van largos los balones, ya puedes controlarlo mejor en general. A fin de cuentas, ya puedes controlarlo mejor. Y pues nada, habrá que verlo en game, ¿no? Cuando ya tengamos el juego en nuestras manos y poder probarlo, al menos la vemos, ¿no? Porque, claro, o sea, tú sabes que los comentarios de la prensa, perdón, siempre son positivos, siempre, siempre son positivos. Y nada, pues, luego vimos los comentarios de la comunidad, que ahí sí pudimos contrastar contra los comentarios de la prensa. Y ahí sí, pues ahí sí vimos la realidad prácticamente, o sea, leímos la realidad. Por ejemplo, los gráficos que no son tan alejados de este 2016, y que, bueno, hablaban también del control ellos, y sí se sentían como que a gusto, ¿no? A gusto. Decían que tenían movimiento más natural, movimiento más fluido, regates, ahora responden más rápido al hacerlos, ¿no? Y bueno, eso pienso yo. Julián, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Oh, lo que a mí me intriga mucho fue lo que escuché que dijeron de las estrategias en los tiros de esquina. Eso es muy interesante. Sí, porque cada año siempre ha sido lo mismo en el PSI, creo que ahora están tratando algo nuevo que va a ser el juego un poco más realista. Digamos también, ese sistema lo tenía también FIFA, creo que lo quitaron este año, ¿no? Si no me equivoco, creo que lo quitaron. Y estaba bien. Pues FIFA tenía también un sistema de estrategia de córner y de falta que estaba muy bien. Y ha hecho bien el PSI en copiarlo, la verdad. Ni este año ni el anterior ha habido, ha puesto las jugadas típicas de primer par y tal, pero no ha habido creación de jugadas como todo. Pues veremos este año a ver cómo resulta esta estrategia de los córner. Bueno, Juan, ¿tú qué opinas? Yo, siempre que hay un juego nuevo y digamos que ofrecen como novedad el control del balón y el pase y que va a ser un control del balón más realista y que va a ser más complicado en los pases. Yo eso ya ha llegado al punto que no me quiero nada. Que lo tengo que ver y que lo tengo que preparar y que en un... y probarlo en un juego final, no en una demo. En un juego final, en su online contra la gente porque... Al final, el control ese va a dominar sobre el que solo quiere correr, el que solo utiliza jugadores rápidos. Por fin, yo no sé, tener a Kroos va a ser mejor que tener a Matuidi, por ejemplo, a la hora de controlar un balón y dar un pase. Eso es lo que yo quiero que se note. Y eso, normalmente, por mucho que prometen, no se cumpla. A ver, este año. Bueno, han dicho también, los que han ido a probarlo han dicho que se nota más como el peso de los jugadores. Porque, ¿sabes? Que como los jugadores más pesados, como se sienten que tú puedes controlarlo, ¿sabes? Que tengan más fuerza en el juego. O jugadores como Carrasco, por ejemplo, del Atlético de Madrid, pues se van con mucha facilidad, ¿no? De los contrarios, regateando. Eso está bien, ¿no? Veremos si al final, en el juego final, se cumple esto. Claro, sí. Al final hay que esperar al final, a ver todo. Y Dano, ¿tú qué nos dices? Bueno, coincido un poco en lo que han dicho todos. Al final, lo que tenemos que hacer es probar, de tener el juego en las manos para poder determinar si nos gusta o no. Pero, obviamente, que Konami nos ha dado motivos para desconfiar un poco. Nos ha dado motivos para desconfiar. Sobre todo con PES 2016, que parecía que era como el despegue de Konami con esta saga, por fin, después de tantos años. Y ha sido un golpe bastante duro. Yo tengo mis dudas, como decíais, con el tema de los PES, porque el sistema que estábamos usando hasta ahora me parece que no estaba bien. Porque yo tengo la teoría, esta es una teoría mía, de los PES. Yo no sé si os habéis fijado, cuando haces los desmarques, tenéis una opción en el juego que puedes hacer que tire una flecha para saber hacia dónde va el desmarque. Pues yo creo que ese sistema, aunque realmente no aparece una flecha, es la que usan para los PES. Y muchas veces, esa flecha, si no encuentra un jugador, intenta buscar a uno que tenga cerca. Y muchos de los PES, aunque los pusieses en un nivel más manual, siempre iban a los jugadores que tú no querías, porque buscaba el juego automáticamente un jugador que quería. Eso es verdad. Y entonces, yo esto del control y el pase más real, pues eso, lo tengo que ver. Porque sí que se puede notar un pase más manual, o un pase más complejo, o que los defensas atrapen mejor el pase, o que se vea un mejor control del balón. Pero luego, a la hora de escoger el pase, también es muy importante. Y si lo hace la máquina, en vez de que lo hagas tú realmente, o sea, que sea más manual, pierdes el control. Entonces, si pierdes el control, esto que nos están vendiendo de control y realidad, es una mentira, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, pues ya habéis comentado todas vuestras impresiones. Vamos a hablar ahora sobre las impresiones de la comunidad, ¿de acuerdo? Las comunidades que han probado ya este PES nuevo, este PES 2017. Y bueno, más o menos las impresiones de todo el mundo, en general, han sido bastante positivas. En general, yo creo que han sido bastante positivas. Los compañeros de nuestros de PC Universe, o los de winningevenblog.es, se les ve bastante contento con el juego este que han probado. Es una pre-alpha. Claro. O sea, es una, digamos, una versión muy, 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 muy temprana del juego. Así que, y estando una pre-alpha, estando como está, tiene muy buena pinta. Pero, hay cosas que todavía, pues, no parece que han mejorado. Como la falta, los penaltis o el sistema de córner. ¿Qué opináis de eso? Por favor, hablar sobre eso, porque es la estrella de PES. Claro. Sí, la verdad es que no hayan mejorado el sistema de faltas o el tiro penaltis. Es como que, caramba, reacciona. ONAVI, por favor, ya ha cambiado, porque estamos muy contentos con esa manera de cobrar penaltis, por ejemplo. Son muy malos, son muy malos. Porque ya está... Sí, sí, habla Sergio. Lo que pasa es que, en 2016, cuando partezas un penaltis al centro, el portero se le pasa por el medio del pecho. Sí, sí. En general, pasa eso. No son naturales los porteros, los penaltis, digamos. No, no, para nada. Y, bueno, esa es una falencia que deberían haberla arreglado en este 2015. No estar pidiendo que la arreglen ahora. No sé, la verdad. Si se ponen manos a la obra en eso, pero deberían, deberían en realidad. Y las impresiones que dijo la comunidad, como es el tema que estamos tratando ahora, ya te digo, que son las más realistas, ¿no? Comparadas a las de la prensa, que la de la prensa, bueno, tiene que ser positiva, sí o sí. Pero las de la comunidad son las más realistas. Obviamente, por ejemplo, ahí se pudo leer que las gráficas no son tan alejadas. Después de 2016 se han mejorado un poco, pero no son, uff, cambios, mega cambios. Y, bueno, eso me deja un poco preocupado, porque, bueno, un año de desarrollo como que métele más ganas, ¿no? Pero, bueno, qué te irá. También, este, bueno, hay detalles visuales que son agregados, ¿no? Son un plus a la jugabilidad. Como, por ejemplo, leí en un blog de Winning Eleven, que el césped se va desgastando, conforme vaya pasando el tiempo. Vas jugando, vas haciendo entradas fuertes, el césped se levanta, etcétera, etcétera. Sí, pero eso, Sergio, te voy a confirmar que eso, que yo que he hablado profundamente con ello, no llega al nivel de FIFA, ¿sabes? Ah, o sea, es como que, un minitut. Está bastante por debajo ese apartado con respecto a FIFA del césped. Así que, bueno, ha mejorado, pero tampoco, digamos, que haya habido un gran, gran cambio en el césped. Y también, por ejemplo, en otro blog, en inglés, leí que hay una animación que tú vas corriendo al lado de tu rival y le pegas un codazo a tu rival y el rival se coge la cara o el rostro con las manos. Sí, eso es verdad, sí, sí. Eso lo confirmó, Alan. Han metido, creo que dijeron que habían metido cientos y cientos de animaciones, en fin, que este año parece que de animaciones se van a repetir poquitas del anterior PES. Así que, por esa parte, de animación está muy bien. Ah, automatizado, como el PES 2016, ¿no? Sí, o sea, en general muchas animaciones también se dieron cuenta del poste este que se mueve un poco al ser tocado por el balón. Las redes son más realistas, comentaron también. O sea, muchas, muchas ganas de ver esos apartados visuales, ¿no? La verdad es que se tienen muchas ganas. Además, han dicho que va a haber cuatro tipos de redes. Así que supongo que será más tensa, menos tensa. También FIFA tiene, creo que tiene eso, ¿no? Sí, FIFA también lo tiene. Ah, sí, sí, FIFA puedes poner red, digamos, normal, digamos, lo que es la red cuadrada, red triangular y ambas redes las puedes poner con diferentes extensiones. Eso, eso, eso. Y luego, si el estadio, depende del estadio, la red rectangular es muy profunda. Es como muy parecida, por ejemplo, a la del estadio de Zaragoza. Sí, entiendo. Bueno, y gráficamente va a ser prácticamente igual, como hemos dicho, con el añadido de las animaciones, las redes, el césped. También, a lo mejor, comentó uno, no sé quién lo comentó, que dijo que se veían hasta los cables de las cámaras, ¿no? Y me quedé... Ah, sí, o sea, FIFA. ¿Estás jugando este fin en eso? No sé, a ver. Dicen que han puesto también el tema del spray, ¿no? Del árbitro. Sí, sí, eso también lo he puesto. Eso ahí, mejor no mencionarlo, porque... ¿Cómo puede ser posible que pongan el tema del spray en una escena donde el árbitro se agacha a poner el spray? No, pero... Pero dicen que no es una escena grabada. No es como FIFA. No es como FIFA, digamos que solamente aparece ya la línea dibujada. Y que la línea, con el paso de los minutos, va a ir desapareciendo, exacto. No tiene sentido, a mi parecer, que te cubre una falda y de la nada parezca una raya en el suelo. ¿Qué la pintó? No, yo imagino que se va a darle a la X y ya aparece la barrera puesta con la línea y todo ya colocado. Claro, pero yo tengo esperanza, yo tengo esperanza de que aquí a dos meses pongan esa escena, que no es tan difícil, por Dios. Bueno, todavía tienen... Dijo Adam que tienen tres meses para incluir muchísimas cosas, ¿sabes? O sea que a lo mejor hay suerte y incluyen cosas. Que en verdad siempre dicen eso y después incluyen poquito. Vamos a... O a lo mejor no hay suerte y lo sacan medio a acabar. Es que esa cosa va a mierda, cuando te vas a dormir. Ojalá que en estos tres meses incluyan bastantes estadios. Así sean estadios ficticios o estadios que tenga bastantes diferentes características. Como nosotros hicimos estadios de potrero o estadios ya super arenas, ¿me entiendes? Porque estoy cansado de jugar en los mismos estadios ya. Y tanto. José, ¿cómo se distingue si es olímpico, por ejemplo, o es con la grada más cerca y ya está? Sí, Sergio, dime. Bueno, saqueme de una duda. Dicen que el estadio que se juega en la demo, en el playtest, es uno ficticio. O sea, eso confirmaría que vienen estadios ficticios al juego. Sí, pero vamos. Yo soy escéptico y no creo que incluyan muchos estadios, la verdad. Un par no más. Pero más que nada por la flojera de ellos, ¿sabéis? Es que no es otra cosa. Pero esto, a ver, yo creo que era fácil solución volviendo con el editor de estadios. Aunque ellos no lo quieran hacer. Eso sería la hostia, ¿sabéis? ¿Qué trabajo le costarían meter otra vez como el editor de estadio del PES 2013? Pero en fin. Pero mira, ya que estáis, quería comentar, porque me parecía interesante la pregunta que hiciste sobre el tema de los tiros libres y penaltis. Porque quizá yo soy de los que opinan contrario a la mayoría. No es que me guste el sistema, pero realmente el sistema que tiene la competencia, que es muy parecido al que tenía Konami y PES en PlayStation 2, tampoco es algo que esté muy elaborado. De hecho, yo cuando jugaba a FIFA metían bastantes más faltas con el FIFA que con el PES. Porque realmente, al final, aunque tú no pongas la línea de puntos, es cuestión de que tienes 20, 30, 40 faltas, que sepas que tienes que dar dos veces a la cruceta, le cambias el sentido para darle efecto hacia el otro lado y metes el gol siempre. Eso es verdad. Entonces, yo entiendo que Konami no sea una prioridad el cambiar eso. De hecho, es que lo dicen claramente. Yo recuerdo cuando fueron a probar youtubers el año pasado el juego, le hicieron una entrevista a Dan Batty y a Dan Batty dijo que no creían que fuese importante cambiar el sistema de faltas. Y yo lo entiendo por eso, porque realmente creo que en el juego hay bastantes cosas que cambiar antes que eso. Y sí que entiendo, por ejemplo, en los penaltis, el sistema no me parece malo. Hombre, pero Dan, la reacción de los porteros sí que es bastante mala. Eso es lo que me parece malo, la reacción de los porteros. El que, por ejemplo, a mí el sistema de FIFA no me gusta. ¿Dano? ¿Estás ahí? ¿Dano? No es la forma de lanzarlo, sino el ambiente. Te estamos perdiendo. Por ejemplo, poner la vibración. ¿Me perdéis? Ahora, ahora, ahora. Eso. Que a lo mejor no es tanto la forma de tirarlo, sino que los porteros paren bien los penaltis, no les traspase. Por ejemplo, este año hay un bug que si tiran los penaltis de Panenka a los porteros, o sea, se vuelven micos para pararlo. Ese tipo de cosas que tienen que quitar. Y, por ejemplo, el tema de la vibración puede venir muy bien también para... Para eso, para meterte más en ambiente del penalti. Pero no creo que el sistema sea del todo malo. Yo creo que el problema es otro. No el sistema. Es que la reacción de los porteros es que es realmente patética. Porque la mayoría de los penaltis, cuando tú te tiras a pararlo y te tiras en la misma dirección y te pasa el balón por al lado de la cabeza, por al lado, no sé, de la pierna. Y es que el portero problema que tiene es que no tiene animación como para intentar cogerla, ¿sabes? Si se tira, pues se tira y ya está. Ese es el problema. El sistema es normal, digamos, pero en FIFA es efectivo y en PES no es efectivo. No es sobrio. Tú, por ejemplo, en un penalti en PES, tú puedes esperar una milésima de segundo después de que tire el rival y puedes parar el penalti perfectamente sabiendo al lado que vas, salvo que vayas súper ajustado. O sea, si vas a un penalti a un lado normal, te puedes tirar después de que tire el lanzador y lo paras. Y así te puedes dedicar a parar una tanda entera. Sí, la verdad. Pero el problema es que como te lo tiran a los Parenka, no lo paras en la vida. Sí, 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 lo atraviesa el portero. En fin, bueno, y sabes también que la falta este año, los puntitos, esto, ¿se van a convertir en líneas directamente? Sí, peor, peor como FIFA 2002, ¿no? Que era una flecha naranja ahí grande. Es que me parece demasiado ya, vamos, el online va a ser eso todo el mundo metiendo de falta siempre. Pero si lo fácil es lanzar una falda, ¿cómo también pararla? O sea, mueves al portero y un jugador en el poste contrario no la mete en la vida. Y de todas formas, las faltas empezaron bastante complicadas de meterlas en el sentido de que no te vale tirarla por encima de la barrera, que es casi lo que vale en FIFA, y meterla. El portero suele llegar, salvo que vaya muy ajustado. Sí, o sea, el sistema de puntos, obviamente, ponerte una línea para saber dónde la metes, convierte muy fácil. Pero de todas formas, es lo que te digo, o sea, en FIFA, yo jugué dos años seguidos y el método era el mismo. Era darle dos veces al path hacia el segundo palo y meterle el efecto al lado contrario. Y las metías, las metías el 80%, todas. Entonces, quitar la línea de puntos no creo que sea la solución. Yo creo que hay que cambiar ciertas cosas. Y de hecho, es eso lo que comentaba Spineskiller, que el portero llega muchas veces a las faltas en el PES. También yo creo que... Eso sí que está bien. ¿Sabes algo que no me gusta de los tiros libres? ¿Qué, Julián? Es que en la vida real, los arqueros siempre toman un paso hacia el otro palo. Ya. Ellos siempre se tratan como de... Sí, adivinar. Adivinar que siempre va a ese palo. Bueno, si han visto muchas veces, siempre se les tira... Los buenos cobradores les tiran un tiro libre al palo del arquero. Sí, y eso es verdad, es verdad que eso en juegos de fútbol... Todavía no ha salido un juego de fútbol que te permita... Te da una posibilidad real de meterla por el palo del portero, que es a lo que creo que se refiere, Julián. Sí, eso... Y el arquero lo tapa, lo agarra. Entonces, creo que hay que meterle al juego un poquito más de error del arquero... Para que se haga un poquito más realista. Sí, de situaciones distintas, ¿eh? Sí. Lo que yo pienso es que eso de los puntos o la línea punteada o la línea continua... Le quita emoción, ¿no? Al saber si vas a poder meter gol o quizás la botas, ¿no? En cambio, como que aseguras con la línea punteada o línea continua que el balón va a ir al arco, digámoslo así. Entonces se pierde esa emoción. Así lo pienso yo. Antes, no había esas líneas punteadas ni continuas. Y bien que se puede marcar un gol y puedes decir como que con orgullo, ¿no? Mira qué golazo marqué. O sea... Apuntabas al tercer jugador de que estaba en la barrera, creo. Y ponías un poquito de gol. Algo así creo que era. Yo estaba... Pero ahora... Sigue, sigue. Sí, sí. No, no. Lo que te voy a decir es que eso es que se perdió esa emoción de si puede ser gol o no. Yo estoy diciendo que últimamente estoy jugando al Pro 5. Para recordar que como vio el tiempo. Y es que es frutal, ¿eh? De verdad. Ese juego es frutal. Y además está el Cádiz, ¿no? Todavía más emocionante. Pero nada, las faltas realmente son muy complicadas de meter, ¿eh? En ese Pro. Se tiraban por abajo de la barrera. Ah, eso es verdad. En este PES no puedes lanzar faltas por debajo de la barrera. O sea... Tienes que darle muy, muy, muy flojito y al final eso no te sirve para nada. Claro, no sirve para nada. De hecho, porque un suscriptor me pidió que hiciese un tutorial sobre eso. Y estuve rayándome ahí una tarde para intentar hacerlo. Y solo sirve si lo haces contra la máquina. Porque la máquina levanta la barrera cuando lanzas. Entonces, ahí sí que puedes intentar hacerlo. Pero que va muy flojito. Porque tienes que mandarlo muy flojito y con el círculo. Y te las paran todos los porteros. Entonces, eso tendrían que corregirlo. Porque incluso, aunque juegues con el tiro avanzado. Que el tiro avanzado te permite tirar tiros rasos. En las faltas no te lo permite hacer. Y eso yo creo que sí que deberían corregirlo. Yo creo que también una solución, en verdad, para este tema de... Más que nada por los puntitos, ¿no? Esta línea, estos puntitos en el online. Sería un filtro, simplemente, para poder jugar con gente que tuviera la flechita. O sea, la línea y con gente que no. Hombre, yo creo que si vamos a poner filtro... También se pone el filtro manual. Antes que eso. Yo creo que lo que habría que hacer es en online. No utilizar los puntos. Y contra la máquina, decidir tú cómo... En FIFA ha pasado por el tipo de defensa. Estaba la defensa clásica y la defensa táctica. Verdad. Y tú online tienes que usar un ahora mismo... Creo que es la táctica, no me acuerdo de lo mismo. Y fuera de lo que ves contra la máquina, puedes utilizar la que tú quieras. Pero digamos que te esfuerzan a utilizar tú luego contra la máquina. Juegas como tú quieras. Pero que si juegas online te tienes que adaptar. Y yo creo que con lo de los puntitos podrías hacer eso. Que los puntitos los puedas utilizar tú en el offline. Pero en online quita los puntitos y no tienes puntitos. Ya tú, si quieres jugar con puntitos contra la máquina es cosa tuya. Pero online no. Es que, a ver, hablando claro, PES en cuanto a online. Siempre ha estado muy por debajo de... Iba a decir de FIFA, pero... En realidad es de casi todos los juegos que tiene online. Sí, sí, sí. Es que... Digamos, alejar uno con otro y a jugar. O en fin. Yo no logro entender cómo es que siguen con los mismos servidores de no sé qué PES. Pero sí con los mismos servidores. O con el mismo sistema online. Y con el mismo dinero si te tocó un turco. Se ve que aparte, o sea, se ve que o no tienen dinero o tienen flojera. Una de dos. Lo del dinero no sé yo, porque últimamente están regalando muchas cositas a YouTube, ingleses y cosas esas. Así que lo del dinero no creo que sea, ¿sabes? Porque, por ejemplo, bueno, lo de las plantillas, la manuela después, ¿no? Pero no actualizar las plantillas de la euro, eso no es dinero. Eso es flojera. Y ya está. Igual que hablamos de la euro, hablamos de estos meses atrás, vamos. Hombre, hombre, es que eso ha sido... Bueno, pero... A ver, pero no es dinero para pagar a terceros, pero realmente necesitas gente que lo haga. ¿Sabes qué pasa, Dano, que hay muy poca comunicación entre el equipo japonés, digamos, ¿sabes? Sí. Y el europeo. Porque yo que estoy trabajando ahora dentro de Konami, ¿sabes? Lo estoy viviendo, y es así. Hay muy poca comunicación. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tendrían que solucionar Konami. La comunicación entre Japón y Europa. Europa y América. ¿Por el idioma, ese? No, por el idioma, no sé. ¿Será por el idioma? No lo sé, pero hay muy poca comunicación. Digamos que no se entienden bien. Tú le dices, actualiza las plantillas de la euro, por favor, y ellos entienden, no actualice las plantillas de la euro. Pues puede ser. Es que es Konami, tío. Ok, te pones a pensarlo y al final están... Desaprovechando una licencia, tío. Es que va a tener una licencia de la eurocopa que no actualiza las plantillas y la desaprovechan. No sé, ¿no? Hay que reconocer una cosa FIFA en cuanto a licencia. O sea, que, por ejemplo, cuando tuvieron la del mundial, la de la eurocopa, sacaron un juego independiente y esos juegos eran... A mí me encantaban esos juegos. Quiere que os diga. Sí, eran como... Exacto, ambientación, licencia, menú, sabe... Porque, en cambio, PES, con la licencia del euro, lo que ha hecho es, digamos, meter una copa. Porque nos han metido en un modo, es una copa. No sé si es lo que era la eurocopa, si le usan. Exacto. Y le usan cada otro con licencia. Licenciada. Y yo creo que han desaprovechado una oportunidad que tenían ahí para vender a los brutos. Pero, en fin, con AMI, esas cosas. Bueno, vamos a ir hablando sobre las impresiones de la gente. Por ejemplo, han comentado los árbitros. Un tema muy importante, que los árbitros en PES 2016 prácticamente no existían. Era muy... Cuando existían era muy difícil que te sacaran las tarjetas rojas. Y este año, en cambio... Bueno, es que a mí me hace gracia porque a mí me han sacado rojas que no eran, ¿sabes? Sí, es... Es el tema. Sí, va a veros lo mismo, que no aciertan. Y este año, la gente que ha ido a probarlo, la gente de Winning Eleven, la gente de Peach Universe, han dicho que los árbitros son muy estrictos. O sea... Y no quiero... A mí me da temor con esa preparación. Claro. Porque a lo mejor... Yo creo que... Sí, hablas, Juanse. Yo creo que más que estricto, una de las cosas que también deben de correr en cuanto a la defensa es la animación super cheta de la secada. Oh, sí, 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 sí. Una secada hecha a dos metros o tres metros del jugador se da robo siempre. ¿Por qué siempre? Hacerme solo con muchísimos metros y al final te la quitan limpia y tu jugador se lesiona. Sí, bueno... Y eso es muy frustrante. A mí me consta que, bueno, mi compañero de Winning Eleven han venido bastante cabreado con ese tema. Con el tema de la secada porque dicen que están exactamente igual. Y eso es lo que ha dicho Juanse, son secadas de dos metros y no es para nada real. En fin. Una cosa que tienen que mejorar para este tema. Bueno, lo que pasa es que... Pero, sin embargo... Lo están retocando nada más. A mi parecer es eso. Lo están retocando. No sé, yo creo que alguna cosa de PES 2016 que esté mal nos la vamos a encontrar. Sí, sí, sí. Seguro, porque siempre pasa. Eso siempre. Eso siempre. Pero bueno, de todas formas, si me corrijen el 80% de lo que pasaba en PES 2016 o el 75, me doy con un canto en los dientes. Mientras no traigan otras cosas, que ese es el problema. Claro, es que muchas veces se centran en meter cosas nuevas y no arreglar lo que está mal. En vez de al contrario. Primero arreglan lo que está mal y luego metes cosas nuevas. Bueno, aquí en PES 2016 creo que lo que pasó no fue eso. Precisamente en PES 2016 creo, bajo mi punto de vista, es que corrigieron muchas cosas de PES 2015. Pero a la vez que las corrigieron, metieron muchísimas más que no estaban. Como el tema de centros, triangulazos, fallos de porteros que en 2015 no había. Como que no paran ningún gol al primer palo. Bueno, y ahora que has dicho tú, de los que no paran ningún gol al primer palo, los tiros con enredo dentro del área, 98-91% es gol, siempre. Sí, bueno, es cierto, es cierto. Y más ahora en MyClub con los niveles 50. O sea, es una chetada porque desde casi cualquier parte del campo puedes meter un gol por la escuadra con arreglos. Es cierto que, a ver, es quizá lo único que no han corregido del todo. A ver, yo creo que en PES 2015 estaba más chetado ese tiro. Pero bueno, que sí, que aún necesita una corrección. Pero por el resto, los fallos que había, yo creo que corrigieron bastantes cosas. Hablando de eso, de los tiros R2, una cosa que se me olvidó decirles es del... Yo juego mucho la Copa Libertadores, modo Copa Libertadores. Y no sé si han notado que los arqueros en la Copa Libertadores, por excepción de los equipos brasileros y los equipos argentinos, hay muchos arqueros con el... que overall son solamente 59. La media. Sí, entonces son arqueros que son prácticamente basura, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque tú les disparas y se los mete entre las piernas cada vez que disparas. Entonces creo que también hay una falla de las personas que están creando las estadísticas para estos porteros. Sí, pero Julián, yo que ya estoy dentro y me dicen cómo va esto, sé que por ejemplo este año editores de la base de datos han editado a sus jugadores y después la actualización, no han metido esa actualización, digamos, de los editores, sino que ha hecho lo que Konami le da la gana. Así que... ¿En serio? Sí, sí, sí. Es que es lo que estoy diciendo, hay muy poca comunicación, Julián, entre el equipo japonés y el equipo europeoamericano. Y por eso pasa lo que pasa. A ver si este año por fin mejora un poco esa comunicación, aunque por lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero a ver si mejoran estos tres meses que quedan y podemos tener un juego mejor. Bueno, y gráficamente, lo hemos comentado antes, ¿no? Pero están diciendo que es prácticamente igual, que hay mejoras mínimas, que... Bueno, Adam Batty ha dicho eso, ¿no? Que le quedan todavía mucho por recorrer de aspecto gráfico. El césped, otra cosa que el año pasado el césped que era... En las repeticiones, el césped era plano. Es que no había césped, era suelo. Sí, sí. Y este año, según nos comentan, los que han probado el juego, dicen que sí que hay césped 3D, pero en algunas repeticiones sigue todavía ese césped plano. No sé, ¿no lo habéis leído eso? Yo había leído lo del césped 3D y también, el año pasado, dijeron a los que fueran a probar el juego, el último test que hicieron antes de sacar la demo y el juego, les dijeron que el césped salía en plano en ese test, pero que en el juego final era 3D. Es verdad. Y yo a mí. O sea, que a estas alturas vayan, yo qué sé, con un año, casi dos ya, de retraso respecto a lo que dijeron. Que no... Que es poner el 3D en césped, o sea, que eso... Cuando yo jugaba a PES en PC, que había parches y tal de casi cualquier estadio, la gente que hacía los estadios sabía hacer los césped en 3D, tío. Es que no... Sí, sí. Todo, todo se trata de una flojera, o sea, se trata de flojera, sí o sí, no veo otra cosa más, de verdad. Y lo digo con el más sentir pesar que pueda tener miedo, pero es que es flojera, es flojera. Así mismo pasó con el DLC número 1 en PES 2016, ¿qué pasó? O sea, huella de comunicación, flojera. Este año, dice, ha dicho Adam que el día 1 va a haber un DLC con todo actualizado. Pero es que así debería de ser, siempre. Pero claro, es que eso lo dijeron el año pasado. Apuestamos a algo. Apuestemos, apuestemos. Darno, exactamente eso han dicho el grupo de Win11. ¿Apostamos a algo? Es que seguro que no, tío. Pero en fin, bueno, estamos aquí y somos un grupo de PES. Algo de lo que ha dicho antes Julián, de la Copa Libertadores, he ido, estaba dentro de PES y he ido a asegurarme, porque llevaba ya algún tiempo sin jugar Copa Libertadores, yo digo, a ver si no han cambiado. Pero qué va, mira, te metes, te vas a Copa Libertadores, a los equipos, te vas a Tigre, que es un equipo, o sea, no es un equipo a lo mejor pequeño, digamos. Es el último finalista de Copa Libertadores. Y le falta, de buenas a primeras, le falta guiñar, o sea, que no le falta un jugador menor, no, le falta guiñar, quizás el menor jugador que tenga. Ya lo mejor capaz de estar Lucas Lobo todavía ahí, ¿no? No, Lucas Lobo no, le falta Jürgen Damm. Le faltan varios jugadores que es que llevan más de un año allí, o sea, no son fichajes de antes de ayer, no son fichajes de más de un año que han ido actualizando plantillas en Europa y Copa Libertadores tienen la licencia por tenerla, parece, porque no nos interesan por el juego. A mí lo que me entristece es que realmente hay gente por ahí que hace ese trabajo, porque hay editores, algunos de vosotros. Un ejemplo clarísimo es lo que hace Glateatore. Él edita equipos, pero de principio a fin, desde cero. Edita equipos, actualiza plantillas, ¿qué más? Pone hasta cuatro equipaciones a cada equipo a veces. Y lo hace, ¿qué? ¿En un mes? Menos de un mes. Ahora sí, se tiene que ponerse, ponerse. Yo no entiendo, la verdad. Y además que lo hace, ¿sabes? Gratis, sin ánimo de lucro. Y tú piensa, bueno, en la gente que contrata por Konami, o no, o sea, si tiene gente trabajando, no sé, por qué no dice, mira, esto es una tarde, que es que es lo que te va a costar de tiempo, una tarde, ¿sabes? Bueno, es que yo, mira, plantilla, el tema de actualizar fichajes, tíos. Yo ya no lo he hecho este año porque lo hacías y luego cuando te sacan una actualización, no vale de nada lo que has hecho. Exacto. Pues te cambian. Es que te ponen y eso son dos tardes, o sea, tres horas, cuatro horas y lo tienes hecho. Es tan fácil como que cojan y llamen a Glateatore y le digan te vamos a pagar y nos lo vas a hacer. Claro, tío. O nos lo pagamos. Pero es así y ya está. O sea, si le dicen a Glateatore, mira, te podemos coger el trabajo y yo creo que si le dicen incluso sin pagarle una Glateatore, acepta, ¿sabes? Porque va a estar en el juego final. Pero en fin. Ya, bueno. Ya no sé. Pero hay un problema y es que si lo contratan a él, por ejemplo, no va a haber quien se licencia en los equipos ficticios, hablando por PlayStation 3, digo, ¿no? La calidad que tiene él, o sea, es única. No sé si ustedes han probado sus Option Files en PS3. Yo creo que no tengo Option Files en PS3. Son detalles muy buenos. Yo vengo a probar Option Files en PS3. A ver, pero... Todo, 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 todo. Aparte, si le das un año para trabajar, es que es otra cosa, ¿sabes? Por ejemplo, me fijé en que él subió unos videos de las plantillas de la Copa América y están todas actualizadas. Te lo juro que están todas actualizadas. Y eso es que, por ejemplo, Ecuador no viene licenciado, ¿no? En este test, el test 2016. Y él los tiene ahí de principio a fin. A todos los que están ahí. Todos, toda la nómina. O sea, es increíble. Yo no entiendo por qué no puede hacer eso Konami. Y lo va a hacer un simple mortal. O sea, de verdad que no se entiende eso. Pero bueno. Ahora hablando de ese tema de licencias y todo eso, hay una cosa que no entiendo y que nadie me ha explicado aún. Nadie me ha dado una explicación lógica. Es por qué no hacen una Bundesliga totalmente fake. Bueno, eso te puedo responder yo, Dano. Y es que... A ver. No, a ver. No pueden comprar más de cuatro equipos. Alemanes, digamos. No, si da igual. En la primera tienen uno comprado y ya está. Ya, pero... Lo que pasa es que... No sé si es un tema de Fizz Pro o no sé lo que es. Es, es. Fizz Pro, Fizz Pro. Sí, sí, es que... Vale, pero... No pueden tener jugadores reales, creo yo. Por eso no lo meten. Vale, pero mira... Y tú le cambias el nombre. Ya, ya. Yo... Yo... Yo lo planteo de la siguiente manera. Vale, lo de la Fizz Pro, es verdad. No tiene la licencia de jugadores. Que es lo que tienen en la Premier y pueden poner los jugadores reales. Aunque no tengan los equipos. Pero es que en el juego hay equipos, hay selecciones europeas o africanas o de cualquier continente que vienen con hombres falsos. Y son jugadores y vienen con rostros falsos, con pelos falsos. Pero sus stats están ahí. ¿Por qué no hacen lo mismo con la alemana? Porque en vez de llamarse Marco Reus, se puede llamar... Marco Reis. Claro. Y en vez de rubio lo pone un poquito más castaño, con pelo largo, pero tú sabes que es Marco Reus. Si es que nos hemos llevado, los que llevamos años, hemos editado 800 veces a la selección alemana y a la selección holandesa. Es que es así. Y yo creo que por lo menos eso ayudaría que... Vale, no lo tienes, pero tú puedes editarlo y tú cuando juegas online vas a tener el equipo, ¿sabes? No creo que sea tan complicado. Luego que nosotros tengamos que hacer el trabajo, perfecto. Pero por lo menos hacer un poquito para ganar un par de ventas, tío. Porque es para ganar ventas, al fin y al cabo, el que hagan todo esto. Yo creo que alguien que juega a FIFA dice... Oye, mira, no tienes el Dortmund, pero te puedes descargar un parche y en una tarde lo tienes. Y puedes jugar con él online. Sí, yo lo he intentado hacer y realmente... Y teniendo que crear jugadores no cuesta trabajo. Te cuento que yo estuve de vacaciones el año pasado. O sea, unos tres meses después que salió PES. PES 15. Digo, perdón, PES 16. Y me puse a editar la Bundesliga. Me tomó alrededor de un mes y medio. Y eran unas 5 o 6 horas diarias ya que estaba de vacaciones. Es un trabajo que, al menos en PS4, toma su tiempo y mucho. Me tomé bastante tiempo en editar la Bundesliga. Bastante tiempo. Pero si solo tienes que cambiar nombres y caras... Claro, claro. Es muchísimo menos. Claro. Yo he dicho a todos los jugadores de cero. Claro, ese es el tema. Coger stats y todo eso. Pero yo te digo que solo tendrías que cambiar las caras y los equipajes y los nombres. Y eso, y ahora con la opción que tiene la PS4 del Remote Play, el cambiar nombres desde PC es facilísimo. Porque es un copia-pega. Es un copia-pega. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso tienes que ampliar ahí. Que la Play tiene una opción que tú puedes jugar, si la tienes conectada a internet, desde un PC. Sí. Entonces tú puedes tener un listado, te puedes descargar de internet de un listado de nombres con los jugadores y solo tienes que copiar y pegar. O ya escribir desde el teclado no se puede, ¿no? Sí, sí. También se puede, pero copiar y pegar es más fácil. Es que, Juance, en verdad, lo que dice Dano del Remote Play es que en verdad es como si tú ejecutara en tu ordenador un juego de ordenador, ¿sabes? Claro, como un emulador, ¿no? Claro, más o menos, sí. Más o menos eso. Bueno, vamos a pasar ya a otro apartado, ¿no? Sí. Vamos a hablar sobre los porteros. Vale. Julián, empieza tú. Julián, que tú estabas hablando de los porteros, este año dicen que los porteros vienen mejor, que tienen muchísimas animaciones, que casi no repiten animaciones, que cometen alguna cantada, pero he leído frases de tipo, los mejores porteros de la saga. Y yo, eso me recuerda un poco al año pasado, ¿no? Que lo leí, tú, Julián, ¿qué opinas? Hay que esperar. Siempre creo que venden humo, como se dice en Colombia. Venden humo, y al final del día, cuando salga el juego, va a ser la misma cosa. Entonces, va a tocar esperar a que salga la copia final para ver si en verdad han mejorado. Ojalá que sí, porque llevamos muchos años ya esperando de que mejoren los porteros y nada de nada. Aquí, lo de los porteros hay, además, una cosa añadida. Y es que cuando tú juegas offline, que es como se juega aquí, digamos, o juegan personas que, digamos, no van a cuchillo, como te lo encuentras en online. Y es un partido más calmado en 2016, ya los porteros funcionan mejor así que en online. Es decir, siguen fallando, siguen teniendo sus problemas, pero hacen más en un partido con un ritmo real que en un partido de online, donde es para otro y para otro y la gente buscando marcar como sea. Entonces, a partir de ahí, todo lo que digan de que los porteros han mejorado, no vale de nada hasta que no se juegue online. Ya, no sé, es cierto. Pero además, yo recuerdo que los porteros de la demo de PES 2016 paraban una barbaridad. De hecho, yo creo que tienen menos animaciones los porteros de PES 2016 que los de la demo. Porque en concreto, yo me acuerdo de una animación que me pasó un par de veces en la demo, de que hacían un tiro, robotaban un defensa dentro del área, y mi portero corregía en la estirada y lo sacaba a mano cambiada. El balón. Y esa parada no la he visto en el juego jamás. Jamás. Y os aseguro, vamos, que he jugado bastante más al juego que a la demo. Y jamás he vuelto a ver esa parada en todo el juego. Y yo estoy seguro de que le han quitado animaciones y han quitado cosas de la demo al juego, posiblemente porque no les acaba de convencer o cualquier historia. Puede ser. En fin, bueno, a ver si este año por fin los porteros son los que tienen que tener PES. Porque a lo mejor ha pasado otro año que hay una gran jugabilidad, pero los porteros se encargaban el juego, ¿no? En fin. Claro. O la estirada... Sí, sí, contiendo. La estirada esta típica de los porteros, ¿no? Que parece que están volando con las dos manos a cámara lenta. Esa estirada afea muchísimo el juego. Y cuando te tiran un R2 dentro del área... Gol seguro. Es que parecen el mítico meme del portero robot. Sí, yo sé cuál dice. Tal cual. Tal cual, el portero es ese robot, tirándose. Oye, mira, pero que... Tiene animaciones muy buenas, ¿eh? Hay que decir también, los porteros a veces hacen animaciones muy buenas. Sí, a veces sí, pero a veces... Sobre todo en offline. Sobre todo en online. No, sí, es verdad que en offline la diferencia es bastante grande, ¿eh? Entre un portero y otro. Yo juego bastante con amigos y los porteros offline paran muchísimo. Claro, sí, se nota. Primero, porque no sé si afecta el ritmo a los porteros, el ritmo de juego y tal. Y segundo, porque cuando tú juegas offline, no juegas a... Lo que he dicho, no juegas a saco. Juegas más calmado. Juegas, si juegas con tus amigos, pues juegas igual a intentar marcar un gol más bonito. Que a lo mejor en online, pues solo pegas un pelotazo y corres y marcas el gol, ¿sabes? Y por eso le das lugar al portero a que luzca mejor. Y porque creo que usan IAs diferentes. Porque no es lo mismo en offline tienes diferentes niveles y en online el nivel es fijo. Bueno, Dano, había un problema ahí, ¿no? Hace poco, que los porteros creo que en online estaban puestos en dificultad, creo que era regular, ¿no? Media. Sí, 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 de hecho lo reconoció Dan Batty. Sí, sí, pero eso fue hasta cuándo? Hasta invierno, ¿no? Hasta diciembre, por ahí. Hasta que sacaron el 2.0, creo. Claro, 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 en diciembre y vamos, es que eso es, no sé, no tienen un tema de los porteros. No, o sea que antes los porteros, desde que salieron los juegos hasta diciembre, en el online, los porteros tenían la dificultad predeterminada de intermedio, ¿no? De regular. ¿Y desde entonces? Yo creo que estrella. Sí, yo creo que ya no. En leyenda no es tan seguro, vamos. Pero vamos, te quiero decir, yo el último partido que jugué online antes de la actualización es en diciembre y el primero que jugué después de la actualización, no recuerdo haber notado un portero mucho mejor, vamos. Yo creo que algo sí que han tocado los porteros y las defensas, lo que pasa no es lo suficiente, pero la defensa, el hueco que dejan las defensas, generalmente en medio, ¿no? Cuando los defensas en medio y se cuela a un delantero, es que lo dejan pasar. Sí, eso tiene que continuar corriendo, controlando. Según nos dicen los compañeros de EPS University de Winnie Leventz también, sigue estando en este pro, ¿sabéis? Que sigue, la defensa se sigue abriendo y el delantero sigue pasando con mucha facilidad. Pues, no sé. ¿En el playtest? Sí, sí, en el playtest y además lo bueno de los playtest esto que están haciendo, me consta que van a hacer más. En julio van a hacer, creo que van a hacer otro. Al final de cada playtest están poniendo una ficha para que todo el mundo le ponga lo que... Una ficha de feedback, digamos, para que todo el mundo le ponga lo que creen que debiera mejorar, lo que está bien. A saber lo que harán con la ficha de sí. Yo no lo quería decir así, pero bueno, sí. Yo voy a llevar un adjunto. Si voy, voy a llevar un adjunto de casa. 20 hojas de escritas con Word. Hay que pensar bien, ¿no? Hay que pensar que en estos tres meses, como dijo Adam Batty, pues van a tener en cuenta la comunidad y todo eso. Pero también hay que ser realistas y hay que ver lo que ha pasado los otros años. Y esto es así. Vamos. No, está claro. A ver, va a haber errores y va a haber cosas que no nos gusten, seguro. Seguro. El caso es que sean las menos posibles. Yo con eso me conformo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el online, ¿no? Vamos a pasar ya a PES 2016 y vamos a hablar sobre el online de PES 2016. Esa es la palabra. Bueno, vamos a hablar mejor. ¿Qué os parece MyClub en general? Vale. Bueno, habla, habla, habla. Dale, dale, PES. ¿Quién empieza? Venga, no. ¿Yo? Dale, dale. Pues es que no sé por dónde empezar. A ver, yo... Yo el tema del laggers lo he dicho muchas veces. Afortunadamente no es algo que sufra mucho. O sea, de momento me sobran manos en los dedos. O sea, perdón, dedos en las manos. Para contarlo los laggers que me han tocado. Pero... Pero obviamente es un problema enorme. Buena noticia. Que hayan dicho que van a castigarlos en PES 2017. Veremos cómo. Pero a mí, a ver, lo que más me molesta es que realmente la jugabilidad, que yo creo que junto a la desactualización de plantillas, la lacra de 2016, es eso. O sea, la jugabilidad que parece un correcalles. Es decir, donde hay un mogollón de espacios, donde el juego aéreo es penoso porque los defensas tragan balones que parecen que el codrilo traga bolas. Y los porteros, pues, el uno contra uno, que no hacen nada. Es inexistente, ¿no? Es que no existe, es verdad. Y luego, claro, pues, a ver, yo entiendo que parte de la culpa es de la comunidad, de jugar como juega. Pero es que si le das las herramientas para hacerlo, pues ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Claro. Dicen que buscan el error. Sí, sí, espérate, sigue. No, 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 eso, que buscan el error siempre. Si tú el año que viene le das un ritmo más bajo y tal, buscarán algo para que puedan seguir pegando pelotazas a un delantero. Así que... Claro, pero te comento que Adam Batty, bueno, no sé quién, en realidad, de Konami ha dicho que se acabaron los L1 triángulos. Se acabaron totalmente. Sí, eso era... Habla, habla, José. Que yo digo que las impresiones de Joseca lo dicen, ¿no? Que los triangulazos, L1 más triángulos, dice que se han acabado. Que todavía existe el... Pero muy poco, ¿sabes? Que prácticamente se han acabado. Eso, os puedo decir cuántos años los lleva diciendo EA. Y que tú juegas a la demo y dices, hostia, tío, pues, es verdad que no son tan efectivos. Sale el juego y ya está, se pierde. A ver, pero en PES 2015 no sucedía eso. O sea, yo creo que el PES 2015, la mayor lacra que tuvo fue el R2. Yo creo que PES 2015 es mejor simulador de fútbol que PES 2016. Creo yo, en mi opinión. Pero es que, esto sí que se lo escuché a Adam Batty, no sé en qué medio lo han transmitido, porque he leído como 20 impresiones distintas y ya no me acuerdo de cuál. Pero sí que reconoció a Adam Batty que en PES 2016 buscaron acercarse a la gente haciendo fácil el juego. Más arcade, dígalo. Sí, y que en PES 2017 querían retomar el camino que habían cogido en PES 2015 de volver a intentar ser un simulador de fútbol. Tiene que ser así. Es que sí, tiene que ser así. Sí, pero yo creo que fue en PES 2015 que nos vinieron con el cuento de, de hecho, Adam Batty criticó muchísimo a FIFA por ser un partido de tenis en vez de fútbol. Y dijeron que PES era un juego que era más fútbol, que podías hacer tu estilo de juego. Y era verdad, realmente en PES 2015 el medio del campo era totalmente esencial. Si no jugabas el medio del campo, olvídate. Pero PES 2016 dijeron, esto no funciona, vamos a intentar copiar a FIFA y a ver qué pasa. FIFA 16, igual en la selección, pero habrá que ver ahora cómo sigue. Pero en FIFA 16 sí que necesita algo más de cabeza para jugar. O sea, no es ya para arriba y para abajo todo el rato. Sí que necesita, primero por los pases, porque ya dar un pase a la espalda de, si habéis jugado sabréis, dar un pase a la espalda del jugador que lleva el balón, casi siempre acaba en un mal pase y en un pase que es una pérdida. Y ese tipo de cosas son las que hacen que en PES en el 2016, yo es que al 2015 jugué poco, pero al 2016 es algo que no le pasa. Es decir, tú puedes, teniendo el balón, la puedes echar al jugador que tú quieras en el campo con la X que va a ir a él. O sea, que no vas a notar menor precisión porque tengo un ángulo complicado. O sea, que es lo que, por eso yo no me quedo de momento, hasta que no juegue, no me quedo nada de todo el sistema nuevo de pase y tal. Sí, hay otra cosa que a mí a lo personal me molesta, y es que cuando tú das pase, tu compañero de equipo, por ejemplo, yo mando un pase desde el centro del campo a Messi. Messi se queda como parado esperando a que le llegue el balón, cuando ya el defensa rival se ha adelantado a coger el balón. Sí, hay una pista. Y, o sea, no es creíble, no es creíble eso. O sea, todos los delanteros hacen eso, toditos. O sea, al mejor del mundo o al peor, todos se quedan esperando el balón. Y es algo que tienen que mejorar sí o sí, eso lo tienen que mejorar. Y eso no estaba en la demo. Me acuerdo yo que en la demo los jugadores iban a recibir el balón, no se quedaban tanto parados en el fuera de juego, que siempre fue un error del pez que los delanteros se quedaban en el fuera de juego. Sigo sin entender el porqué. Y en la demo te iban a buscar, de hecho, incluso cuando tiraban un desmarque aguantaban la línea de fuera de juego. Y eso no sé por qué en el juego final no está así. No sé. De hecho, hay un jugador llamado... Ah, parece que es Andro, no sé, que subió un extracto de un gameplay de la demo. Y la verdad es que se ve diferente, te lo juro. Yo pensaba que era mentira, pero se siente diferente al juego de 2016 tal cual es ahora. Sí, sí, sí. Se siente diferente los pases, las paredes, cómo llegó al área rival para hacer un gol. O sea, muy, muy distinto, de verdad. Sí, sí. Yo también hice la prueba. Cogí un día y dije yo, no, esto no es el mismo juego. Y me volví a descargar la demo e hice la prueba. Y es que es totalmente distinto. De hecho, jugué dos partidos y fueron dos partidos de 1-0, tío. De 1-0. Sí, es que eran 1-0, poco. Bueno, según lo que dicen las impresiones de todo el mundo, que la prueba del juego han marcado muy pocos goles en esta pre-alpha. Sí, pero hasta la demo del año pasado era así. Es que es la cosa. Si es que después hacen cosas raras con el juego final. En fin. Se nos ha olvidado hablar sobre esta novedad que han incluido este año de la IA, la Integenería Artificial Adaptativa. No sé qué pensáis de eso. Pero no fue implementada en el playtest. No, no, no fue implementada, pero si es como ellos dicen, puede ser la bomba. Me cuesta imaginar que se aplica doble defensa a tu manera de jugar. O sea, ha aplicado doble estrategia, que se yo, doble qué, no sé qué. Sí, por ejemplo, si tú, por ejemplo, pasas en un partido mucho Ronaldo, la máquina como que te va a marcar a Ronaldo. ¿Sabes? Te va a hacer un marcaje al hombre de Ronaldo. Claro, de todas formas, yo, hagan eso o no lo hagan, yo, PES, para jugar contra la CPU, sigo prefiriendo PES a FIZOON. A FIZOON, eso es algo que PES no ha perdido nunca, cuando ha sacado juegos mejores y peores. Siempre, para jugar contra la CPU, hacer una liga máster o algo, siempre es lo mejor, más real y más divertido, jugar contra la CPU de PES que el control de FIZO. Claro, es que la sensación de PES desde la PlayDone no ha cambiado. La sensación esa de divertirte tú, de aleatoriedad, ¿sabes? Y eso es algo que no ha perdido PES. Es verdad, no sé si me has notado que si tú vas un partido offline en PES, es muy diferente a jugar un partido online en PES. Es muy diferente. Para esto es otro juego, prácticamente. Claro, sí. O PES, no con amigos, vamos. Claro. PES sigue siendo un juego mejor para los amigos que jugar con los amigos que FIFA, tío. ¿Qué es así? Sí. Sí, vamos, yo el otro día, vamos, él viene pasado, jugué con un amigo, jugamos 6 o 7 partidos a PES, ¿sabes? Con sus fallos y demás, pero, no sé, nos pasamos bien, ¿sabes? Es un juego entretenido. Claro, y después, justamente después, pusimos FIFA y es que no jugamos ni un partido. Lo tuvimos que quitar porque es tan, tan, tan diferente a lo que es el fútbol, ¿sabes? Es cuando juega con amigos. Sí. FIZ es que tienes que ser como más experto del juego en concreto para poder dominarlo. Y PES no necesita ser tan experto con el tema de que puedes pasar a casi cualquier jugador y eso, pues, más o menos, o sea, es un parte más dinámico y más entretenido. En FIFA, a la que fallas dos pases porque no estás bien colocado, ya eso te hunde, ¿sabes? Bueno, una cosa que yo comenté antes de, o la pregunta por el MyClub. Yo quería hablar de la estructura del modo de juego, que está bien hecho, pero no puede ser tampoco que sea tan fácil que a 6 de junio, aunque estamos, todo el mundo tiene a Ronaldo y Messi, todo el mundo, todo el mundo. Y el que no lo tiene es porque no quiere, o sea, el que no tiene a Ronaldo, a Messi o a uno de los dos, ¿por qué no quiere? Porque en este representante que han sacado ahora de la final de la Champions, que te podían tocar cuarenta y tantos jugadores, creo, y si habías ido guardando los jugadores del Atlético y del Madrid de anteriores representantes, yo llego a un momento en que podían salir cinco jugadores. Y a Neymar, Godín, Modri, ¿sabes? Es que al final, no sé, no veo bien ni lo de FIFA de tener que pagar, que ya este año es un poquito menos, pero tener que jugar y pagar un dinero por un jugador, por Ronaldo, por Messi, por decirlo a los dos mejores. Deberían incluir mercado de transferencias en MyClub urgentemente. Deberían, deberían. Es que eso es lo mejor tampoco es la solución, es que si hubiese algo intermedio entre lo que es FIFA y lo que es PES. A mí personalmente me gusta el sistema de las bolas, ¿eh? A mí personalmente me gusta. No, sí, sino el sistema de las bolas no es lo malo, lo malo es que al final, jugando, y fácilmente tienes a los buenos. O sea, juegas solo las semanas que pongan representantes de la Champions y vas a sacar el mismo equipo que tiene todo el mundo. Yo es que te digo... No hay diferencia. Para el año que viene me estoy planteando muy mucho no jugar a MyClub y simplemente abrir todos los días sesión, para que me vayan dando premios y al final de Champions me abro los 40, los 40, los 40, los 50 y ya tengo un pazo. O sea, y no me mato todo el año. Y eso sí, 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 es verdad. Pero de todas formas pienso, como José también, que el sistema de las bolas no es malo. Al igual que... Yo no critico el sistema de poder conseguir jugadores sin mercado. Lo que me refiero es que te dan mucha facilidad de conseguir los buenos. Demasiada facilidad. Yo creo que, mira, yo tengo a Ronaldo desde casi el día uno por el representante del equipo del año, por comprar el juego reservado y eso. Y yo tengo a Ronaldo desde el día uno y no he tenido. Pero vamos, que ahora, a día de hoy, toda la gente que yo conozco, que juega a PES más o menos regularmente, tiene a Ronaldo. O sea, es que es así, o sea, es que lo tienen, es que lo han ido casi fregando. Sí, yo, a ver, a ver, me gusta el sistema de bolas, pero sí que necesita una vuelta en MyClub para que sea un modo de juego más entretenido. Yo creo que a mí me gustaría más un modo de juego en tema de equipo. O sea, de poder hacer un equipo como es el Liga Master, que cuesta un poquito más y puedes probar jugadores distintos. Sí, que ofrece variantes, sí. Sí, y no tanto lo de siempre, ¿no? Porque al final lo que buscamos siempre son los representantes de Champions. Entonces tenía que fomentar que te tocase siempre, o sea, no siempre los mismos, sino poder probar jugadores, incluso jugadores que son bronces y platas, que con el sistema de niveles puedas convertirlos en jugadores decentes y sean interesantes para tu equipo. Porque los hay, o sea, hay jugadores que a lo mejor tienen un 99 de ritmo, pero son bronces y son jugadores interesantes para este juego. Claro, lo que pasa es que como tarde o temprano te va a salir... Si es extremo, tarde o temprano te va a salir Neymar, te va a salir Messi, pues, ¿para qué lo quieres ya? Yo a este año sí que... A ver, seamos claros, lo que ha dado más beneficio a Konami este año en el PS ha sido en las monedas. Sí. Es que es lo que más ha dado beneficio a Konami. Entonces este año sé que se van a centrar más en MyClub, lo van a mejorar y demás. Y yo creo que eso es peligroso, porque a lo menos se centran demasiado en MyClub, pero dejan de lado a Liga Master, dejan de lado Copa, ¿sabéis? Sí. No sé yo... De todas formas, de todas formas, o sea, eso de centrarse en MyClub lo van a hacer para sacarle mayor beneficio. O sea, yo el tema... El tema del mercado de fichajes es que no lo veo. Yo sé que ahí atrás Adam Batty, en una entrevista que le hicieron los de Win11blog, dijo que Konami no estaba en contra del mercado de fichajes, pero realmente el mercado de fichajes es ganar menos dinero. Porque el sistema como lo tienen, si lo pensáis bien, el sistema de que tú realmente si quieres conseguir a Ronaldo, pues, este mes, y tienes ese representante y quieres acabarlo, lo único que te queda es comprar monedas. Y por eso la gente compra. Ahora, si le metes un mercado de fichajes en el que tú puedes conseguir a Ronaldo por cuatro perras, y por monedas de juego, no por monedas, o sea, pagadas, Konami va a perder... O sea, va a perder dinero. Y no creo que esté por la labor, porque las ventas son bastante flojas. Bueno, eso depende... Es que también depende cómo hagan las bolas. Me explico. EA sigue ganando... Igual, EA está molesto que recurre tanto a FIFA, pero es más o menos lo que yo controlo casi al 100%. EA cada año gana más en Ultimate Team con el tema de los sobres. Y... Se hace... Haciendo cada vez más atractivo abrir sobres. Por ejemplo, este año han puesto sobres nuevos. Pues que hagan lo de las bolas. Que hagan cosas nuevas. O sea, que no sea un representante... Representante Champions, representante tal que te den, yo sé, como más variedad y que los representantes Champions no sean tan concretos. Por ejemplo. Ya... No. Es que pueden meter, en verdad, si se lo curran bien, el sistema de bolas o representante puede estar muy bien si se lo curran bien. ¿Sabéis? Sí, sí, yo pienso que sí, que si se lo curran puede estar muy bien. Pero sigo diciendo lo mismo. Tal como lo están... O sea, el que lo ha pensado es... es muy buen... manager, como lo quieras llamar, porque así ganan dinero. Sí. Y si lo cambian, corren el riesgo de no ganar tanto dinero. Porque realmente, o sea, está montado para que tú puedas tener a Messi, a Ronaldo, a Robben. O sea, está montado para eso. Y gracias a eso ganan dinero. Bueno, el primer día me acuerdo, me tocó a Robben. Me acuerdo que me... Creo que Dano tú me dijiste algo, no sé, pero el primer día me tocó a Robben, ¿sabes? Sí. Y fue algo que yo... Pero es que yo no quiero tener Robben, ya sabéis, yo quiero... A mí la segunda semana, la segunda semana del juego me salió Robben gratis y al día siguiente me salió Brahimovic gratis. Vale, En las bolitas frías. Chicos, hemos pasado ya la hora del podcast. Y vamos a estar hablando poquito, pero mira, al final, vamos a acabar ya con un tema, ¿vale? Que son rumores, pero bueno, que está ahí que hablar también. Es el tema de la... De este modo, ¿no? Que se rumorea de la comunidad. ¿Cómo veis este modo de... Que se puede... Se va a poder, si los rumores son ciertos, subir equipaciones, descargárselas... ¿Cómo lo veis? Esto va a ser para... ¿Cómo descargar un parche o qué? Sí, claro, los rumores son que tú vas a poder como... subir caras, subir con el editor interno, claro, subir equipaciones, subir equipos enteros y la gente se lo va a poder descargar. ¿Cómo en serio? Sí, más o menos. Eso estaría muy bien. Desde una web... Es un poco lo que... Lo que hacemos ahora, pero desde el juego directamente. Ah, sería fantástico. ¡Wow! ¿Equipos completos? Sí, además este año, si se pierde la licencia, como se están diciendo, se pierde la licencia de la Liga Española y demás, es que como no pongan eso, vamos a estar editando el juego semanas y semanas y semanas. ¿Sabéis? Ya, ya, ya. No, sí. No, pues perder la Liga VBA sin tener la Premier, sin tener la Bundesliga... Yo, en serio, yo lo veo crudo si Konami pierde esa licencia, para recuperar ventas. Ya, eso sí. Aquí en España, porque la gente... La gente se la fija quién tiene la Liga Española. Aquí en España, por lo menos. ¿Quién tiene la Liga Española? ¿FIFA o Pro? Y ya que digamos que Pro no es tan popular como FIFA, digamos, pues la gente se lleva a FIFA, rarísimamente. Pero en Brasil pasó lo contrario. En Brasil, FIFA vendió más que Pro Evolution Soccer y ellos no tenían la licencia de la Liga brasileña. Entonces, todo depende. Ya, por lo menos en España es así. Pero, a ver, yo entiendo que ahí la circunstancia es distinta, porque FIFA, o sea, lleva vendiendo más durante muchos años. O sea, la diferencia en números es que FIFA vende 15 millones de copias y PES no llega a 1 como a 4. Es fácil que FIFA pueda vender más en cualquier país, porque vende muchísimo más. Entonces, ahí quizá valorar el tema de licencia sea complicado. Pero sí, lo que puede hacer es que en España y en otros países, porque la Liga Española es muy seguida, que esas pocas ventas que tenga PES incluso pierda ventas y que no las pueda ganar. Que el tema es que yo creo que FIFA, si realmente quita la Liga BVA a PES, es porque se ha dado cuenta de que tiene un competidor y lo que quiere es sacárselo de en medio. Igual que se rumorea que este año FIFA va a tener el nuevo motográfico también. Yo creo que si eso realmente es así, ha sido gracias a PES. Ni nada más ni nada menos. Porque se han visto con el agua hasta el cuello FIFA diciendo PES nos va a superar, ¿qué está pasando aquí? Le están dando todos los premios en la Gamescom, en las ferias. Aquí hay que hacer algo ya. Sí, yo creo que es eso. Y sería un palo porque yo creo que PES con la Liga BVA yo creo que podría recuperar ventas. Si esto es verdad todo lo que nos están diciendo y nos están vendiendo, podemos hablar de un año que a lo mejor pueda vender 200, 300 mil o medio millón de copias más. Que sería un paso gigante. Porque, o sea, desde 2009 las ventas de PES han ido en picado. Y además en la Liga Española tiene, digamos, los mejores equipos de Europa. El Sevilla ha ganado la Liga de la Europa League ¿cuántos años seguidos? ¿Ya tres años seguidos? ¿Tres, no? Sí. Sí, tres años. Este año quedó campeón en el Real Madrid en la Champions el año pasado al Barcelona el año pasado el Madrid. El Madrid entonces siempre ha sido España. Entonces creo que hay que no se puede perder esa licencia. Es algo que todo el mundo está mirando en estos momentos. Todo el mundo está mirando a la Liga Española. Todo el mundo está invirtiendo en la Liga Española. Yo creo que si finalmente se pierde Konami lo va a tener que decir y yo creo que cuando lo diga inmediatamente después va a anunciar el modo esto como algo puede ser. Puede ser, ¿no? Si finalmente se hace realidad puede ser que anuncie la pérdida de licencia española pero inmediatamente después o el mismo día incluso anuncie en modo comunidad. Pero yo tengo una duda o sea en el playtest pusieron al Atlético de Madrid. Es decir que en el caso de que se pierda la BBVA también tendría el derecho a licenciar a tres o cuatro equipos en la BBVA. Pues no lo sé Sergio. Yo sé que va a ser si finalmente pierde la Liga BBVA va a ser como la Premier. Sabes que va a tener lo mejor el Arsenal en el Manchester pero ya está. A ver yo recuerdo un año que hubo hasta 11 equipos. ¿El PES 2011 puede ser? Perdona me tengo que no sé si vaya a durar pero creo que son de cinco minutos ¿vale? si estáis pues vuelvo ¿vale? Y si no pues luego os hablo. Vale Juance muchas gracias por si no si nos estamos hablando vuelvo. A vosotros hasta luego hasta luego chao chao un placer Pues ¿Qué estamos hablando? De la licencia ¿no? Sí Bueno y el modo y el modo de editar el modo de editación El modo de editar pues yo espero que cambie algo pero yo es que tampoco yo soy editor de cara ¿no? pero es que no puedo decir nada pero el editor no cambia mucho digamos ¿sabéis? Lo que yo quiero es que podamos subir mucho más imágenes de uniformes porque este año se quedaron cortos muy cortos Está claro Julián si se pierde licencia tienen que aumentar los slots para poder meter mucho más de uniforme porque si no va a ser imposible el incertir todo juego imposible vamos ¿cuántos tenía este año? 300 casi 300 300 300 1000 hay que meter y más no creo que por ahí unos 1200 sería yo creo que hice la matemática colocando 5 equipos 5 uniformes y conté todos los equipos que vienen sin licencia malas selecciones y quedarían como en 1000 y algo 1000 y algo yo creo que no les cuesta nada porque realmente eso de poner límite 340 slots yo lo veo estúpido ¿por qué? o sea yo creo que es cambiar una línea de código a la hora de programar en vez de poner 300 1300 por favor es que no tiene sentido la verdad no este año como no lo hagan es para allá para ir a Japón y pegarle una hostia a cada uno de los japoneses porque no es normal ya vamos sería interesante lo del modo comunidad ya que uff sería alguien más por ejemplo hasta la MLS por ejemplo lo llevamos pidiendo muchos años como el 2k que puedan subirse cosas es que es necesario lo que lo que quiero que también se pueda añadir es bueno que tengan más ligas digamos ficticias porque creo que hace falta digamos la liga china turca la turca la rusa y me gustaría que la J-League la liga japonesa hubo dos años que yo compré me tocó hasta aprender un poquito de japonés para comprar el juego desde Japón y para poder jugar la J-League y no sé por qué nunca apareció en el Pro Evo por temas de licencia creo Julián pero sería algo que la gente de Japón la liga japonesa no quiso o Konami no quiso no no en Japón sí que estaba la liga japonesa lo que pasa es que traerlo a Europa o traerlo a América creo que tenían que pagar más por la licencia o algo de eso no sé lo que pasa es que no sé si se dirás Julián que hay un juego llamado Winning Eleven 2016 y hay otro que se llama Pro Evolution Soccer 2016 el Winning Eleven es donde están las licencias mayoritariamente aparte de las que ya tenemos nosotros también las asiáticas entonces sí sí yo compré el Winning Eleven dos veces para poder jugar la J-League pero no entiendo porque ellos podrían haber colocado la liga japonesa como un algo que usted podía comprar en el en el en el prohíbo descargarlo pero no ni lo han pensado Julián no han tenido el ingenio para pensar este año creo que no que no va a haber J-League en PES ni en Japón tampoco creo porque EA sacó una imagen creo y estaba patrocinando esa liga EA así que es posible que este año EA tenga FIFA tenga la liga japonesa creo creo que he leído por ahí que la liga china japonesa y turca si no me equivoco son exclusivas de EA este año wow creo no no lo quiero asegurarlo 100% pero creo haber leído por ahí algo de eso en fin veremos tema de licencia pro pues lo que le tocan verdad si fija vende más y tiene más dinero para comprar licencia pues mira que vas a hacer pero el modo comunidad ese para poder descargarse todo y poder editarlo y poder tener todo licenciado en tu consola sería lo que necesita PES pero también necesitaríamos más ligas falsas porque digamos a mí me gusta mucho la liga MX hay muchos buenos jugadores invierten mucho dinero la liga colombiana yo creo que era perdón pero creo que sería más sencillo por parte de Konami en vez de traer tres o cuatro ligas ficticias que nos diesen la opción de poder crear nosotros ligas claro y equipo porque acabas o sea yo creo que así puedes crear los que tú quieras y creas el número de equipos que tú quieras por liga y ya está era más sencillo había un PES creo que era el PES 5 o el 6 el 6 creo que era que traía una liga entera ficticia ¿acordáis? no sé por qué no lo vuelven a meter la verdad hasta tenían una liga de segunda división ficticia hace dos años y por Dios una alemana fake es que no yo creo que es es tema de pereza o sea yo creo que es pereza porque aunque no tenga las licencias selecciones hay como 20 selecciones en el juego que tienen jugadores falsos no sé por qué no lo pueden hacer con la Bundesliga pero bueno en fin cosas de Konami ya sabéis como es bueno hemos pasado ya la hora 20 de de hablar yo creo que va siendo hora de terminar ¿no? pues sí hay que dejar cosas también para otros podcast hombre este es el primer episodio bueno estáis bueno si queréis ahora nos cortamos cortamos la grabación pero seguimos hablando un poco estáis invitados a los siguientes podcast ¿de acuerdo? que ha sido un placer tenernos a todos y bueno eso si queréis saludar a alguien claro hola podcast perdón y pues nada que nos vemos en el segundo podcast que sí que va a haber ¿no? vengan vengan y eso bueno pues muchas gracias y hasta el siguiente podcast no 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 Gracias por ver el video.